A Trincherao Sujeto 94 en la casa Como de costumbre poniendo el movimiento en orden Con los tigres que empezaron esta baile Estoy rodeado, estoy atrincherado Atrincherado de verdad Como unos sicarios de la sicariedad El maestro Charlie E. Valens Míralo ahí Euro y Usi Y mira que gancho, DJ Rafa Vamos aquí Coño los tigres Aquí se va la fila Esto es una noche histórica y sin sentimientos Voy a arrancar Por mi amigo y mi hermano personal Charlie Valens Dímelo todo su veto Bienvenido Valens ¿En qué momento es que tú En qué tiempo que tú entras a lo que era radio? Bueno, año 93, 94 Ya estamos haciendo el regreso de las 5 Estamos en Kiss Pasamos por Miguel Ortega los martes de rap Ya usted sabe Estamos hablando de Raúl Voy atrás Coño Miguel Ortega Un cherao para Miguel Ortega Que votó el pecuazo en esto Vamos a ver Ay, muy duro, muy duro Ya usted sabe que después Más parando Entonces llegamos ya 99% urbano 100% urbano Le posamos el punto Y por ahí por abajo Valens En ese entonces Que tú estás en la radio ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos en la mesa? Para presentar Dígase artistas Dígase bailarines ¿Qué es lo que nos está entreteniendo En el movimiento urbano? En ese entonces ¿Cuáles son los grupos? ¿Cuál era la checha? ¿Los paris? ¿Cómo era el manejo? Bueno, en la radio Eso es la radio Estamos hablando de la radio No, estamos hablando No, Valens Desarrollame Tu telemisora Sí En ese entonces ¿Qué es lo que se está cocinando En el área urbana? ¿Cuáles son los exponentes Que están en ese entonces Forzando el bingo Del movimiento? ¿Qué es lo que existía? Bueno, tú sabes Que ahí lo que estaba pegado Era los dinos Los playeros Pero Estábamos tratando De abrir la puerta A los muchachos Si yo hablaba Con la telemisora Para dar un break Que a lo correcto Que a la chale family Que a Alex Que a Euriusi Rafa Nos juntábamos Todos los muchachos Exacto Todos los muchachos Llevaban su CD Y yo Cuando había un break De reggerazo Oye, ¿cómo llamaba el programa? Reggerazo Era reggae Yo le metí un disco Tú colabas Me colaba la canción Aunque sonara malísimo Aunque sonaban malísimos La mayoría En esa era Euriusi Se utilizaba mucho El código Grábalo de nuevo O mándalo a mezclar El diablo Después tú coges Pilas de lucha Entonces yo le decía Está bueno Pero yo lo Lo materializaba Le hacían un arreglito En el estudio Lo pasaba por Una cosa Si no Rafa me ayudaba Lo limpiábamos ¿Quién estamos En el emisor En ese entonces Controlando? ¿Está Charly Valen? ¿Quién más? Está Charly Valen Los Andes La Yulísima Ese era el coro El Gato Peter Obviamente ¡Uy! Sammy R El Gato Peter Vamos a hablar De eso ahorita Pero antes Antes de todo eso Nosotros pasábamos Por La Brava El programa de La Brava Don Otilio Don Otilio Que nos daba el break Para hacer un programa ¿Verdad? Potencia musical Potencia musical A los raperos No a mí Yo iba ahí ¿Cómo? Valen Cuando los tigres Hacían esos parties Porque yo me imagino Que de la forma De los tigres Buscase par de pesos Dígase Tribúrre Verde Campamento Y tu nación negra Y Togami Su comparsa DJ Rafa DJ Mahogany DJ Will DJ Havana Ok DJ Gilson El movimiento Me imagino Corrígeme tú Los tigres Hacían un party Llevaban la promo A la emisora Para que la gente Digo Los mismos raperos Podían asistir Porque los públicos No tenemos Los mismos raperos Y los radioescuchas De la onda Iban Y así se llenaban Los parties Porque con quien Diablo podemos contar En ese entonces Si no hay Digo Ni hay No hay No hay Hacían los flyers Hacían los flyers Hasta escrito A mano Y los flyers Se regaban Íbamos donde está Hacían los flyers Hacían los flyers Hacían los flyers Hacían los flyers Hacían un dibujito Pan La fecha La hora La discoteca Invita Invita Manto 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 Y me llevaban Ese flyer Y yo anunciaba Le daba una mención Al party En la emisora Y me involucraban Como el presentador También muchas veces Pero era así Blanco y negro Blanco y negro Y se imprimían las hojas O sea no era Un arte impreso Vamos a gozar ahora Euryusi ¿De qué bando Que tú eras? Fundación Negra Charley Family Coño Estoy Fernando Villalona Con Euryusi Tribu Rebelde Ay coño Espérate Tú y yo tenemos que hablar Círculo de muerte También Entonces Entonces Vamos a esto ¿Dónde Arranca Euryusi? Tu clan Exacto Antes de tú Doblarte a los demás Dame ¿Cómo que se lo dobló? Usted Voló para el decoro ¿En qué coro Que usted está poniendo el tren? Chequeate Sí Yo empiezo en BNCP Con Bon & C Y la cobra El diabillo El diabillo Uf Ah pero tú tienes Yo rapeaba ¿Me entiendes? En el 87 yo rapeaba Medialengua y de todo El peor rapero de Tribu Rebelde Euryusi Como dijo un tipo ahí Entonces después de Más adelante se hace La Tribu Rebelde Que fue Tari en C Sí Que es a Tari en C Quien lo llevó Para donde voy Fui yo Porque Yo tenía un pana Que estudiábamos en la escuela Y él me decía Baja para acá Para los minas Para hacer graffiti Y ahí yo conocí a Tari Boom Y traje a Tari Después me llevé A Junior El Místico Místico ya Exacto Después nos llevamos A Le X De La Charle Porque yo hace coro Con el Cherry Con el Swap Mmm Diablo que gancho Exacto El Swap Lo acelerado que es el coro Sí Nos llevamos para allá Y ahí también armamos Tribu Rebelde A Le X Después hace Como Tribu Rebelde Como Una división rara Es una casa Mencióname los exponentes reales De Tribu Rebelde Para yo organizarme Antes que tú sigas ¿Cómo así? Los primeros Los exponentes reales De lo que es Tribu Rebelde Porque Tribu Rebelde Se han hecho llamar todos En un entonces Exacto Mira Bon en sí Sí Llegué a la cabeza ¿Qué? Bon en sí Era la cabeza De La Tribu Charle Buen dato ese Estaba Tari en sí Su nombre de antes Junior Perth El Místico Sí Místico ya A Le X Y yo Bon tú sabes Más adelante Era un tipo muy maduro Él no era un chamaquito Tú sabes que él llegó A Santo Domingo Con una mérdida Sí Sí Y él se sale Para evitar problemas Pues tú sabes Que Tari era una bomba Tari se quillaba Y era un lío Entonces Él lo que hizo Que dame a los muchachos Que yo estaba más joven Y él siguió Haciendo su cosa aparte ¿Tú me entiendes? Entonces Lo que él se salió Y nosotros seguimos Con la Tribu Rebelde Que éramos cuatro ¿Me entiendes? Ok Más adelante Ale X hizo El Círculo de Muerte Y yo arranqué Para allá también Ale X Era de Círculo de Muerte De Círculo de Muerte De Círculo de Muerte De Círculo de Muerte Cruclin era Círculo de Muerte La nueva temporada Vamos a respirar contigo Espérate Espérate que te tengo Yo tengo un dembow sabroso Porque tú crees que tú tienes Un pariguayo aquí DJ Rafa En el entonces que está DJ Rafa Está Mahogany Está Lombardo Está la Gilson El Diablo Sí ¿De dónde sale? DJ Will Ey ¿Cuál fue que se murió? DJ Will Coño sí sí Vamos a dedicarle este espacio A DJ Will Muy duro el chamaquito DJ Havana Havana ya es una generación Más pa'lante DJ Spy No Spy Ese sí Spy Para mí Spy Era el monto Coño pero los tigres dicen eso ¿Toy que el diablo Lo que tiene Spy? Pero no mencionan a Raymond Que Raymond es Para mí el primero A nivel de DJ Como de J-POP Vamos a tocar una tecla bacana Rafa Porque esto es para Para educar a los tigres Claro, claro Vamos a darle forma a esto ¿Quién es el DJ De más peso Y que tiene el respeto En el entonces En la época nuestra Dígase Rafa Mahogany y los tigres Que mencionamos ahora ¿Quién es el DJ Que otro mundo dice Espérate Esto es un plato aparte Como cuando tú dices Michael Jordan Está aquí Ustedes son durísimos Peleen para allá Con este no Te lo voy a poner de una forma A nivel de mezcla Lombardo A nivel de mezcla DJ Lombardo Pero hay etapas Y hay Vamos a ponerle A cada quien en su puesto En cada coro Todo el mundo Para mí No te me limites Con cualquiera Que tú hayas tenido cositas No, no Oye Todos los DJs conmigo Vamos a esto Vamos a esto Pero si te voy a decir algo Sin que se suene arrogante Yo creo que yo tengo el peso ahí Yo creo que yo tengo el hip hop ahí ¿Tú sabes por qué? Pues tú sabes los tigres Que yo grabé Tú sabes los tigres Que yo les di la oportunidad Que no tenían un peso Y iban a grabar a mi casa Eso es verdad Normal, abierto, fuego ¿Tú entiendes? Yo me molería Yo puedo decir Que yo tengo el hip hop ahí Con todo el respeto Todo el mundo sabe No, porque Rafa En humildad Y que nunca me he creído mejor que nadie Interrumpiéndote Rafa Yo amo como los tigres te mencionan Y a mí nadie tiene que hacerme el cuento Porque yo siempre he estado ahí No, o sea, tú me conoces Entonces, Rafa Qué maldita vaina, loco Es DJ Strike One Mencióneme a Díaz Lobo No me lo dejen No, porque yo iba por ahí Ah Sí ¿Qué conocimiento tú tienes Sobre el accidente de Strike One? ¿Cómo tú eres de la persona Que puede contarme sobre eso Porque ustedes tienen esa línea Los DJs No, no Traen una comunidad Una hermandad Sí, sí Dame breve ahí De cómo arranca ese problema de Strike One En qué momento Él tiene la desgracia Y recibe el disparo Dónde estaba Un poquito de cómo Tú tienes conocimiento De qué ocurre ese suceso de él Voy a decirte Cómo me dijeron que pasó Porque yo no estaba ahí Exacto Yo estaba en un morbiejo No se olvida El show que hacía Freddy, Boruga, Pukín Sí Y nosotros le invitamos a él Pero tú sabes que el Lobo Que en ese tiempo Que en ese afro Él no quería ir Sí Había que ponerse una camisita Tú sabes Sí Ahí mi madre Y él dijo que no Que se iba a quedar Le dijimos que se estuviera tranquilo Él cogió para un billar A jugar billar Eso fue lo que yo supe Y ahorita va a ir Pero él te puede decir más de eso Y ahí Al otro día En Sidí que me llama Y me dice Que al Lobo le dieron un tiro Coño Y ese día Y ese día yo dije La música se acabó para mí ¿Tú sabes por qué? Lobo Ese tipo es mi hermano Sí Cuando yo lo vi en la cama Con dos tubos Sacándole sangre Yo dije Se acabó la música No te sentiste Y cuando yo le di la mano a él Y lo digo de todo corazón En Sidí me dijo No tenemos que seguir por él Yo seguí por el Lobo Si no yo hubiera dejado esto De corazón te lo digo Y él lo sabe Y ahí hay un Dios Que sabe que yo estoy diciendo la verdad Porque ese es hermano mío Mucho amor por el Lobo Eso es bueno Porque los tigres Coño Y me dio Cuando me dijiste eso Porque es bueno Que los tigres sepan Que uno le tiene Su vaina bacana ¿Me entiendes? Porque hay gente que entiende Como que uno se olvide de ello Y para que tú veas Estamos activos con eso Manuel con eso No, no Manuel es mi hermano Espérate Hermano Sí, está bien Hable, hable Hable No, yo te iba Euriusi Euriusi Te voy a decir una vaina Mira Uno como artista A uno lo entrevistan Esto es una reunión familiar Aquí no se puede hablar mentira Yo conozco todos los enemigos Que hoy en día son amigos tuyos Y con quien tú te has matado Y todo Porque yo no vine aquí a adivinar Oye lo que hay ¿Cuál fue tu de emboco Manuel con eso en aquel entonces? Breve, dame un minuto No, en serio Nunca ¿Y por qué hay una entrevista A él donde está? Diablo Acabando Puede ser O sea Yo no te estoy diciendo Que sea así Vamos a hablar como hombre ¿Verdad? Puede ser Que yo una vez Tuve una quiquiña Con mi compadre Sánchez Papi Sánchez Exacto Es por parte que vamos a ir Exacto Entonces Puede ser que ellos Hayan tenido conversaciones Y por ahí tiraron un video Que ese video es viejo Es que no es de ahora Que estamos hablando Bueno pues eso Es la vida Estamos trayendo Lo de ahora Estamos en paz todos Estamos trayendo Estamos dándole forma Para que la nueva Y los exponentes Acuérdate que no había internet antes No Hay unos tigres Que están ya chonchones En su casa Que quieren saber Que problema Hubo antes Por qué sucedieron Tantas cosas Y hoy la regresamos aquí Lo que es con respecto Hay cosas que se obvia Hay cosas que no Porque ya somos hermanos todos La pregunta fue simple No me tires mucho de embow ¿Cuál fue tu quiquiña Con Manuel Conexion? Caemos en de Papi Sánchez ahora Pero papi Pero que yo Que lo que es Que yo nunca he tenido Problemas con él Ya pero que maldita Vaya Él te tiraba las canciones Yo me acuerdo Yo me acuerdo Un pedacito de eso Coménselo al favor Yo me acuerdo Un pedacito de una canción Que Manuel Conexion te tiraba Y decía El rio si ven y mama Melvin Min Y no te he tirado Claro Tú no sabías eso Está bien Te huevo la Manuel Conexion Pero una canción vieja Compadre Compadrito ¿Por qué usted le tiraba A Papi Sánchez? Porque me quille Como nos quillamos Todos los hermanos Y yo te digo Tu verdad ya ¿Vienes don? Euriusi Yo no soy palombo Pero yo lo sé Rafa ¿Quién cree que tiene Un pariguayo aquí? Pero yo lo quiero Y de todo Vamos a ayudarte Euriusi Ayúdame Tú sabes que tú eres De los tigres Que a mí siempre me encantó Euriusi Y todos esos bochiches Entonces Yo quiero que tú le preguntes Tú A ver si él te dice a ti A mí ¿Cuál fue el bobo De él y Alek? Bueno Es que yo no sé Porque son hermanos también Pregúntale a él ¿Cuál fue el bobo suyo Con Alek? De los 58 bobos No Porque Alek tiene una personalidad Que a un momento Yo no la entendía Son puchos bobos ¿Viste? Son puchos bobos No lo digo No lo digo Dime con Alek Con Alek Llegó un momento Que yo no estaba entendiendo Lo que él me decía Porque yo soy más rulay ¿Tú me entiendes? Y él es como más Como Tú sabes Como que se centra En una filosofía Euriusi Mira Espérate Pero es que estoy hablando No no Euriusi Si te voy a interrumpir No abuses Porque él no está aquí Espérate No te pases de bacano Tú me estás diciendo aquí Porque tú no es Radio Popular Tú es Internacional Ya el internet anda duro Que tú eras más rulay Que Alek Sí O sea que el tigre es de tú Sí Está bien Sigue hablando Sigue hablando Vamos Sigue diciendo Lo que pasa Yo no te voy a decir cosas aquí Porque uno no tiene hijos Sí, no Y aún no está en otra zona Eso es otra vuelta Pero Alek Es un tipo Enfocado en su vaina Pero ese tipo Siempre va a ser mi hermano Toda la vida Igual que Rafa Igual que Charly Igual que usted Me tiró una canción A mí Me hizo una tiradera A mí Ah, pero que estaba Estaba de control No, no, no Lo que pasa es que yo vengo De pie Tendría que tirar No es lo mismo tres A él No, yo puse No es lo mismo tres En verdad Él rapió No es lo mismo tres Mira Él cantó Mira Uzi Uzi Usted la voy a poner más cómoda Y esto lo vamos a hablar A heavy ¿Tú crees Que es un problema De los noventa? Diablo Que maldita vaina Hablo, hablo Ven, yo le pregunto Yo te interpreto Yo se lo digo Dime ¿Qué le pregunto? Es que tú lo vas a chancear No, no, no Dime Pregúntale a Uri Uzi Tú que estás más cerca de él Pregúntamele a él Ok ¿Qué hace Uri Uzi En el 2024 Azarando con el CD? Eury ¿Qué usted hace en el 2024 Haciendo una tiradera Para el CD La etiqueta negra? Me jalté de todas sus mentiras ¿Pero cuál es mentira? ¿Era tu novia o qué? Porque ¿Eh? ¿Pero cuál es mentira? Real, real Uri Uzi Detállame un poco La demagogia con el CD Suelta ¿De dónde viene? Yo no tengo demás Yo siempre fui amigo de él Él nunca fue amigo mío Oye esta vuelta El problema es que Él dijo que El video de Tribu Reverde Que fue el primer video ¿Verdad? Que era un demo Para él Organizar Todos sus tramas Porque yo los conozco Todos sus tramas Para llevarlo Que él fue el cuarto video Que él fue el primero Él denigró el de nosotros El de Carlos Tujay Que es compadre de él Denigró el de Itogami Dice que el de Itogami Es una vaina Una fusión Ah, pero no un rapero Ok Para él ponerse primero ¿Quién puede ser Alguna vaina de Onis? ¿Tú? No, él decía el flow El estilo Una pinta de Onis El estilo caco pelado De todos los Onis Es que eso no es así La cosa es que En ese tiempo Eso era una moda Sí, sí, sí Como cuando llegó Uten Klan ¿Coco lo que somos? Exacto Es una moda Uten Klan llegó Todo el mundo quiere estar así Porque esa es la moda Que uno use la moda No quiere decir Que uno esté invitándolo Que yo quiero ser como ellos Ok, entonces En esa moda Entonces ¿A quién invitaba entonces En CD? ¿A quién se parecía? Tira a alguien Ahí que tú entiendas A un wannabe Ahí que nunca Estaba haciendo la fila Para ver si se colaba Ahí no le ayudaba Y nunca se coló ¿Qué es wannabe? Yo no sé inglés Tú Rafa Que eres el pangli ¿Vos quieres ser? Yo no sé con Rafa Porque Rafa Es un chismoso sano Es un panor No, no, tranquilo Está un poco más desacatado Rafa ahora Charlie Charlie Hablando un poco Del movimiento En ese entonces ¿Qué tal los tigres Forzando el bingo? Ah, diablo Me voy a pasar aquí ¿A cuál de ellos Tú le veías Como Poder Salir adelante En ese entonces ¿A cuál oponente Tú? ¿O no sacaste tiempo Para eso? No, no Porque yo le apoyaba A todos Pero ¿A cuál De los oponentes Charlie Tú veías Pero del tiempo De Uriju Sí, los Uriju Se iba a ver Matándose No, yo siempre Le veía Una organización Un talento Increíble Los muchachos Del campamento Siempre organizaditos Una vaina Bien arregladita Y obviamente Los muchachos De la charla Uriju Y Aleki A pesar de A pesar de Los huevos Que puse En teoría Dándosela a otro No a Charlie Yo puedo recordar Que tú eres Que pega Y coloca Acomódate y relajate Acomódate y relajate Claro Ese tema Fue un palo O sea Cuando era el Dembow El reggaetón Boricua El sample De Michael Y la vaina Pegado Pegado Y allá fue que lo pegamos Con una pista De Michael Jackson Entonces Corríeme tú ahora Charlie Que estamos de frente En el momento Que tú sales Jota ya estaba O Jota viene después ¿Cómo arranca Lo que es Jota Apoyar el movimiento En este entonces? Jota comienza Con Papi Sánchez Allá en Sabor Callejero En Cacú Ese programa era mío Ah pero Cuando Eury se fue Entonces entra Jota ¿Cómo hace? El eslogan Sabor Sabor Callejero De Jepa Era Eury Así En ese entonces Yo conozco a Jota Que entra Haciendo el programa Y después Lo llama Venga Carolina A estar como DJ En su programa Entonces Yo tenía 20 años luz Antes de eso Maestro Ahí fue que yo me quille Digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pero entonces Charlie Valen Charlie Valen Ya es premium Los tigres Están haciendo diligencia Sí claro Ay coño Claro que sí Porque Corrígeme tú Ajá ¿Qué horario Tiene Charlie Valen En ese entonces? Era de 5 A 10 de la noche Yo estaba En Kiss Ah pues tú me vi ahí Claro Yo decía Oye pero El regreso a las 5 El party loquísimo Fueron Programas que se pegaron Y cotorra sin cañaza Pero no encendía Sí porque en ese entonces Me dieron micrófono de oro En el año 94 El tigre más pegado De las radios Y se quillaron Los locutores serios Charlie en ese entonces No había programación Había que estar ahí Poniendo y quitando Claro Uy Ya tú sabes El horario de Jota El horario de Jota Era como a las 10 de la noche ¿No era? A las 1000 de la mañana Estaba caindo A las 10 de la noche Pues allá Pero él tenía un horario temprano En Cacú ¿No era? Él estaba después Un horario temprano Porque yo tuve Un deportivo No, no, pero la hora La hora Él entró después Y cogió el programa Exacto La hora ¿Qué hora era? Porque él ha sido un horario Normal para la búsqueda Salsa, marina y bachata Y después así se programa Como de hobby Tú sabes Y mi madre Así era la búsqueda Vamos a poner esto A vos tú un ching de candela Ahora Euriusi Más candela que Yo veo que tú No sanas la herida Qué maldita vaina No después de viejo Hablando de esta mierda Rafa Tú no piensas Dale banda A MCD Tuve una entrevista Con MCD Un conversatorio Donde en CD Se pregunta ¿Por qué Euriusi Estos tigres Están llenos de odio Conmigo? Por eso lo sabe No Él lo sabe él Pero el público Tiene que saber De dónde viene Este desbobo Sí La raíz De las 42 Que ustedes tienen Explícalo Explícalo Que no se vea Ya estamos bacanos Explícalo Que no se vea De una manera defensiva Explícalo normal Mira El sujeto Y el público De atrincherado La quiquiña mía De MCD Viene por etc Esto y esto Así Regálanos un minuto Nada más Después los días De la vaina Y nosotros Nos ponemos al día Eso es lo que Te estaba diciendo ahorita Que él Quiso denigrar El video de nosotros Que fue el primer video De rato dominicano Diciendo que Un demo Para colocar De él En primer lugar Entonces Yo me sentí mal Porque Él era un chamaco Que uno no tenía Tú sabes Un cariño Una vaina Y vine a una entrevista Con Charlie Y le dije Oye Le hablé con respeto Loco Sí Tú sabes Con respeto No Que no puede decir eso Ah no Pues le agarró Y me acabó Y dijo En cuántos segundos Era que lo iba a matar No Después dijo Que yo soy Un enfermo mental Que yo Que soy el peor rapero De tribus rebeldes Claro Yo soy el peor rapero Que yo Soy ¿Cómo que dice? La otra vaina Que dijo Honest Que iba a acabar conmigo En 40 segundos En 40 segundos Ah Pero Él habló de tiradera ¿Verdad? Que él me va a tirar Yo en ningún momento Por eso él respondió Hablé de eso Ok Y yo armé mi vaina Y se lo tiró Y él respondió Y él no puede responder Porque Él me sacó el monstruo De verdad De verdad Y si el CD Se llena de odio Y saca ese Ese rap Underground De los tiempos Porque tú te estás confiando De que incidiste En vainas afrocaribeñas Y en vainas Y en vainas Folklore Oye O tú estás abusando Porque Tari Ya no existe Nuestro amigo Tari Es que si esto Yo no lo hacía Tari lo iba a hacer Coño Pero Tari Él era hermano No era hermano Tari era hermano mío Ay Dios mío ¿Me entiendes? Y entonces ¿Qué buscaba Tari Haciendo coro Le hizo su coro? Le hizo su coro Porque en CD Viene y da con todos Raúl Lo involucró Lo involucró Y ya Tari hermano mío En paz de cáncer Vos hermano mío En paz de cáncer Ale X El místico El místico Ese que tuve ahí Te lo tengo que agradecer Rafa No tú Tu añate a Rafa No Este que tuve aquí Que vivimos peleando Vale Que me hizo una tiradera Te tiró Me hizo una tiradera Ah por el que En condena el estudio Que lo ocupa Lo mío Aunque tú no lo creas Togame Y Togame El verdadero luminero Sujeto Es que con Eury Yo tengo una historia Demasiado grande Yo lo buscaba Yo lo buscaba Desde la mañana Y lo devolvía A las 3 de la mañana Grabando el estudio En el mambo Y él Oye una banda Una banda de merengue Rafa era el DJ Y ya usted estaba en eso Oye Una banda Una banda de merengue Como la que tú vienes Oye que show Rafa era el DJ Una banda de merengue Con un DJ Viene suspenso Tú Me vas a dementir esto Y La posición de Charlie Valen La voy a respetar Más que la que me diga Eury Porque Eury me va a dar cotorra Por estar lambiéndole A este que te voy a mencionar ahora No yo voy a ver si es verdad Es verdad Charlie Valen Eury Uzi DJ Rafa Usted que estuvieron cerca Que nuestro amigo y hermano Papi Sánchez Enamorame Ya tú choname Era el enemigo mortal No hablo Él era el enemigo mortal De ese movimiento urbano Porque papi Sánchez Tenía sus canciones Y cuando los exponentes De manera que tú me dijiste Que en Sidibre Llevaban sus canciones A la emisora Papi Sánchez Le decía a los tigres Que eso hay que grabarlo De nuevo El diablo Ey espérate Diablo Mejor habla Eury Uzi No 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 Déjame explicarle Déjame explicarle Porque yo también trabajé Con papi Sánchez No porque él me dirigió a mí No porque tú eres Segundero de papi Sánchez No 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 Achargar tu friend Achargar tu friend Por la ruta del saber Por la ruta del saber Eso es un mí también Eso es un mí Tú sabes por qué yo no soy rico Ey Porque yo no soy lambón ¿Cómo así? Porque yo soy como soy Yo no le lambo a nadie Exacto Entonces O sea En ese entonces Uzi Explica Es para tirarte esa vuelta ¿Quién me pone a mí En el programa Sabor Callejero? Dame un Papi Sánchez Ok Sánchez te dice Dale para acá Uzi Baja para acá Que vamos a poner un programa Se va a llamar así Tenemos este aparato Que se lo compré a Canita Para la emisora Diablo Canita Y vamos a hacer los delays Como van Como los americanos Ok Ahí está todo ¿Cómo le vamos a poner Al programa? Me dice él Hay una canción Que me gustaba mucho Que decía Sabor Callejero Digo Sabor Callejero Bien Dale para lo posible Sabor Callejero La voz en off De Sabor Callejero La pauta Eres tú Yo R.O.D. R.O.D. En el mix Mix Pero de inglés Sin barrera En ese entonces Porque aquí Nadie había cruzado Para acá Para no ayudar Americano Hablando inglés ¿Cómo así? Uzi Y mi madre Pero Papi Sánchez Apoyó 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 Bastante De verdad La producción La producción De Papi Sánchez Yo pude leer La biografía Y yo vi que Ito Gami Estaba también Azarando en esa producción Haciéndole Bye Bye En el logo Ito Gami Siempre estaba En todo Ito Gami En la universidad Del Ra Y me ilumina La producción Una de las Producciones Más bien logradas Que yo vi en ese entonces Fue esa de Papi Sánchez ¿Qué año fue eso? ¿Dónde sale ese tema? Estábamos discutiendo algo ¿Eso de La Ruta de Saber? Sí Oh, eso fue Como en el 98 ¿Fue? Coño Eso es un álbum Que yo produje ¿Cómo así? El primer álbum De rap dominicano ¿El primero? No había Vamos a hablar una vaina Porque hay un bochinche Del diablo De los 80 Viejo Vamos a hablar una vaina Rafa Usted es un tipo Que se respeta Le voy a la banda A Chalibar Y en Oriuzi Que son dos Habladorazos Te voy a hacer una pregunta Va a cara a TJ Rafa Está la producción Digo El campamento de ahorita Sí Está Fundación Negra Tari Y Místico El juicio final Sí Está Lo correcto fue ahorita Sí Círculo de muerte Estaba allá Después Después Más adelante Círculo de muerte Salió como ahí Cuando Campamento Después Exacto Ese tiempo Vamos a ponerle Sazón a esto Según Ale X Hermano Es que tú vas a decir Que esto va la cotorra No Espérate No Deja lo que hable Deja lo que se exprese Yo tengo la vaina Yo tengo la vaina Que me mandaron A que le doy un consejo A Ale X Porque el público lo pide Ale X Ya deja de estar diciendo No lo coja directo de mí Eres los tigres míos ¿Qué foca te tiene bloqueado? ¿Por qué foca te tiene que bloquearte? Coño Ale X Usted es uno Meta mano Bueno Tú vas a hablar ahora Me gusta el tigre Una supuesta cinta No, no ¿Qué tal? Una supuesta cinta Que fue La primera producción Que se hizo En el país De Ale X Ale X Dice Que cuando Ustedes los forateros De la música En el sector Subana Del movimiento Hablan de sus producciones No mencionan El CD de Ale X Que fue el primero Habla tú Rafa no pines Habla Es un cassette Que se hizo Y es el primer Rapero Que hizo una producción Es un cassette Y la hizo En mi estudio ¿Cómo así? Sí Yo que grabé Esa producción Dígame Que ahí te la boca Al lobo Ajá Ay Dios Tú sabes Que en ese entonces Nosotros no teníamos El vaqueo Para ir a un estudio De grabación Yo tenía Mi laboratorio Pequeñito Y yo le dije Ale Vamos a grabarlo ahí Era con Sample Se dijo que yo hice El primer mistake No, eso no es un mistake Los DJs hacían mistake El DJ Cogía la voz tuya Cogía la voz de Charlie Cogía la voz de Eury El DJ No un MC Un MC Un MC no hace un mistake Ahora tú Rafa Ahora tú Vas a chiviar En el 2024 No, porque dijeron que No, espérate Rafa Rafa Yo venía Yo venía a decir Tranquilo Ahora tú Vas a chiviar En el 2024 A decir Tú verás Leer que ahorita Ya tú sabes ¿Verdad? Sí, sí Yo me voy a votar Temprano No, yo entiendo Rafa Tú eres Que arma el croquis Dice Esto es lo que hay Confronta Ciertas ideas Y en ese entonces Vamos a decir A nivel de calidad Hace un trabajo Bien logrado Y ensamblamos Lo que es Una cinta De Aleiki Yo le dije Que podía grabar En mi estudio Yo le dije Tú podías A mi casa Y lo grabamos ahí Eury fue Los muchachos fueron La Gibson montó Scratch El logo montó Scratch Ah, por ahí Estaban los sicarios Arriba de ese ¿Y quién diablo Era Aleiki En ese entonces Que ustedes le caen Arriba a todo? Yo te voy a decir La verdad Cuando Aleiki Subía a una tarima Había que verlo Aleiki Prendieron fuego Una vaina Dicen que era Dicen que era Dicen que era Me tomen en ese entonces Sí En flow En flow Eso de qué de Aleik Es un personaje De Aleik Ese no es Aleik Es un personaje Es un tranquilo Muchachos tranquilos No, es lo que es Para con Miguel Barber Mi hermano Allá jodiendo Lo mismo Oye Qué chulo Vamos a esto Lo que es una obra De un CD ¿Cuál es el primero? Bueno Un CD Creo que fue Grandes Ligas Que fue un variado A nivel profesional Sí A nivel profesional Profesional Que grabamos en estudio No, no Grandes Ligas El álbum variado De raperos dominicanos ¿Quién arma eso? Charlie Vale El primer CD Ahí estaba Papi Sánchez Estaba Eury Uzi Estaba Manuel Conexen Al Giselyo Oye Estaba todo el mundo Estaba todo el mundo Me dicen los tigres Escúzame La música La hizo DJ Mafa Ay coño Me dicen los tigres Que Bon MC Estaba muy adelantado A los tiempos Entonces vamos El mambo Dame el porcentaje De Bon MC Si tú no tienes Caribe Para responderme Esta Regálase a Charlie Vale O a Rafa Vamos a esto Regálame Eury Uzi Porcentaje de Bon MC Regálame el porcentaje De Ito O Gami En ese entonces Tú le das 50 50 60 70 Dame Milú Es que O sea Como tú Lo quieres decir Es como Comprometedor No 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 Eury Con respeto Tú sabes que Ito Gami es mi hermano Y yo no te voy a ir Con la vaina rara Lo que pasa es que Bon Ito Gami es rapero Si Verdad Y él tiene la voz Tiene el carisma Tiene la vaina El flow Pero cuando llega Bon A Santo Domingo Que es un tipo criado Aquí en Brooklyn Ay coño Llega Santo Domingo Que no sabe español bien Te lo estoy diciendo Porque Bon viene de aquí Para allá Exacto Ah no hay bobo Ya tú no tienes que hablar Y no sabía español bien Él se adaptó Y fue aprendiendo Porque el tipo leía Y aprendió a mucho de allá Con la lírica en español Con la cotorra La coposidad Yo escucho O sea Él era un liricista Yo escucho los temas De Bon ahora Y para el señorita Oye no De eso es durísimo ¿De dónde viene Este inglés de Ito Gami? Ey no Ey por qué Tú eres un guapón De los minas Tú me dijiste ahorita Que tú eres un guapón No Esto es una anécdota Esto es algo funny Oye Oye Esto es una anécdota Algo funny Tú sabes que Estaba yo Fue un inglés de agua al diablo Que tiene esta La biblioteca Que quedaba ahí En la San Vicente Casi llegando A los bomberos ¿Cuál era eso? Topacio ¿Te acuerdas de Topacio? Está Topacio Dragondico Ajá Topacio Sí Estaba en la figura Así Y yo estoy ahí Uuuu Chequeando mi vaina Y toda la figura Con Ito Gami Le dice Yo Follow the leader Brad Thompson Mierdia En ese entonces Tú tenes No hablas inglés Que el diablo Sí Pero hay otro Hay otro Hay otro De los bailarines Los billypees Que Robert Robert Uno de los muchachos Era que decía Vamos a hablar inglés Para conseguir a la muchacha Yo Yo Jump around Yeah El diablo Antes los tigres Se podían hablar un inglés raro Pero era una canción Jump around Jump Ay Dios mío ¿Y creen que está hablando inglés? Jump around Venga acá Venga acá Euriusi Ey mis hermanos Figura Yogami Vamos Para que no te hagan una tiradera Ito Gami Una pregunta riquísima Rafa y Valens Yo tengo temas nuevos Con Ito Gami Una pregunta riquísima Tati y Buen Loco Una pregunta riquísima Que tengo Yo tengo Y yo voy a juntar Esa dos gente Para que hablemos en persona Pero necesito Primero tener una idea De los tigres míos Que están en ese entonces La figura De Ito Gami Me dicen los ravales De antes Los habladores de antes Me dicen a mi Rafa Sujeto Pregúntale A los tigres Y júntame Un día A Ito Gami Y a la figura Y pregúntale A quien fue Que la compañía Le frenó Primero Si a Ito Gami O a la figura Me dicen por ahí Unos chivatos En Facebook Sujeto Fue pandeíto Que frenaron Ito se puso creativo Y la figura Y la figura Mangó 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 Toda la figura Dobló planchado El periódico Callejero De ese entonces Que era lo que decía Para no comprometer Lo tan fondo Que la figura Se dobló Que Ito roncó O que querían Solamente la figura Tú llegaste a escuchar Sobre ese sazón No, no, no Quiero roncó Ah, eso fue con el cartel Porque el cartel Era una agrupación Ito Gami estaba con Juan y Nelson Aparte Cruzacalle Ya ahí ya tienen su Su página aparte Porque yo recuerdo Una producción de Ito Gami De Navidad Esa es Cruzacalle Con Juan y Nelson Ay, coño Entonces el cartel El cartel El atraco Y la figura Son tres Primicia Para la nueva ola Ito Gami es el primer Rapero filmado Dominicano Y después Después viene el cartel Bueno, pero yo estuve Los paes y vas Y los paes y listos Vamos a esto Luego de Ito Gami Hay que entrar a la figura Quiero roncó Porque la figura Se metió a otro leve Claro No, porque la figura Es con el cartel El cartel El atraco El jo Ya, si jo estuviera aquí ¿Con qué cura? No, jo Hay que ubicarte a jo Porque jo si tiene historia Sí Ay, mi madre La historia entre Él iba allí mismo No Tenemos que empaquetarlo Oye lo que hay Estamos legal con lo importante Oye lo que hay A mí me gusta Hablar con los tigres De la era real Porque inventar Es muy bueno Agarrar ahora mismo Un internet Y comentar Y publicar Pero no es lo mismo Tú acercarte A ver qué es lo que es Por eso que uno tiene Que Charlie Tener respeto Con los tigres de uno Y es lo que uno va a manejar Manejame el tiempo Y las cosas son así Charlie Vale Yo le voy a dar las gracias A ustedes Por Aceptar Acercar Dejame acercarme Para que hablemos un poco De esta vaina Que se ha botado Un pellejo bacano Por una vaina Que hoy en día Gracias a Dios A ustedes Estamos en el aire Joceano Yo siempre se lo voy a agradecer Al movimiento Que yo empecé Fue rapeando Y busqué mi brecha Y hice mi diligencia Pero yo no dejo De ser rapero A mí nadie me apla De ahí Aclarando un punto En la entrevista Que tú hiciste Que tú dijiste Que yo me puse creativo Yo no me puse creativo Yo no me puse creativo Sujeto Me dicenlo Me dicenlo Dame salirme Dame salirme De este bobo Hay unos intercambios Que se hacen Dicen lo demagogo Espérate Pues no fui yo A mí me mandan a decir Porque tú salió Si un títer Dicen lo demagogo ¿Qué dicen? Sujeto Charly Valle No apoyó mucho Pero nosotros le pagamos Con los padres del cotice Que incluso Fuiste tan abusador Que tú le ponías Alfombra roja a los tigres Y no había forma De comprar un flow Álvaro Charly Cuando esos tigres Veían que había Una alfombra roja Habían intercambios Sujetos a la tienda El bule No Charly Había que ir trajado Como tú pusiste Una alfombra roja Rafa No Pero de aquí A Megacentro Que había que Conjuntarse En esa alfombra No pero a Charly A Charly de verdad Hay que dársela Porque Eso era una Limpié el rap dominicano Si no lo limpié Con los padres del cotice ¿Tú recuerdas el party Donde yo llevé a Lapis Y hace la pasa con Chelo Chá? Bueno Ok Herrera Ah eso fue en Está Fueron Menón Y está al lado Tropical Ya Wow Ahí es Increíble Ahí es donde yo hice el cuento Que Chelo Cháfra Una pistola Ok Lo que tú dices Y entonces Todo lo que fue para el cotice Era los viernes Tropical Los viernes de Tropical Ah pero tú tenías Vainas diferentes Claro Yo tenía todos los viernes En Tropical Que eso era un juidero El Vainas del cotice Tú lo hacías mucho Eso era en la zona colonial En Atrazana En Guao Lo hicimos en Nueva York También En Nueva York Lo hicimos Es una búsqueda buena O se fue al mundial El involucro Se fue Tú le dijiste Que te botaron del trabajo Claro Él sabe Que me botaron De la emisora Por poner los discos De los muchachos dominicanos Me sacaron Porque yo Como te conté ahorita Los colaba Y ya ¿Quiénes son estos? Que no pasaban por la oficina No está aprobado ese disco No Son muchachos dominicanos Ponte a Yankee Ponte a fulano Ponte al otro No, no Cancelado Eso es bueno Que ustedes lo sepan Que en ese entonces Charlie Valen Lo dejaban en el aire Acondicionado Por culpa de ustedes Y ustedes no dicen eso Exactamente ¿Ustedes llegan a saber De un problemita Que estuvo Rubirosa Con Alcágen Con Alcágen No yo no sé Si según la fuente Rubirosa Dice que intentó Manotear Alcágen En la 25 No yo no sabía También un problema Dice que Rubirosa Fue y le hizo un tollo A Este boricua ¿A Darían? No, a Darían Que fue como No sé Hubo unos dineros Que le entregaron Supuestamente Hubo una cola de pescado rara Ay, lo ayudaron Ayudaron Luis Oji Tenía un concierto Y Rubirosa Él hizo un lío Y tuvieron que ponerlo A cantar Hay unos archivos Por ahí encendidos O sea, está bien Hay que ponerlo A nosotros A cantar Eury Uzi Ya eso era antes Eury Uzi Por eso yo quiero Que tú manejes Pero si él hizo un lío Para hacer su diligencia Está bien ¿Qué es lo que? Coño, pero Eury Estamos documentando Eury Porque tú te estás viendo Coño Te voy a regalar 20 mil dólares Para que tumbe la tiradera Que tú tienes en YouTube A el CD Por favor No, es que lo voy a desaparecer Para que no hable de mentiras No se puede hablar mentira El CD dijo Que ya no opine más De Eury Uzi Ni de él Que me va a hacer una demanda Yo no voy a opinar Loco ¿Cómo así? Porque tú sabes por qué Me la voy a jugar Tú sabes por qué Yo siento que tú estás Pasándote con el CD Porque tú te estás confiando Del afrocaribeño Y la vaina que está haciendo El loco en folclore Y tú crees que él te va a venir A hablar de que de flores Y de vainas tropicales Oye lo que hay No, 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 no es eso No es eso Yo soy un guerrero Y si tú me falte el respeto Y a lo mío Tú la tienes fea ¿A quién tú vas, Rafa? A el CD Diablo, qué maldita vaina, loco Muy difícil Esa decisión No, no, tranquilo Pregúntame a mí Pregúntame a mí Rafa, estamos viejos Para esta vagamundería ¿A quién tú vas En una guerra lirical 2024 Olvídate de atrás, Rafa En este tiempo Euriusi Exigir la etiqueta negra ¿Cuál tú crees Que va a llegar Darío Contreras De los dos? No, yo voy a mí Porque los dos son amigos Tú eres un amor, Rafa A mí me tienen prohibido opinar Si no, me van a demandar Maestro Vamos a dejarse el lío neutro Vamos a dejarse el lío neutro No, 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 no Que lo prendí Para que dejemos lo prendí Ahora entro yo en primicia Yo voy a necesitar a Charlie Voy a necesitar No me desarmar Voy a necesitar a Charlie Que colabore conmigo Tengo los planes Voy a agarrar Tú sabes que los Tigres En aquel entonces Hicieron producciones Vamos a poner Se perdió el tiempo Se botó el pellejo Beethoven hizo un álbum Nuevamente Calle sin salida En ese entonces ¿Qué año fue ese? Muy duro Muy duro Durísimo ¿Qué año fue ese? No recuerdo Calle sin salida Los Tigres De los Corretos Hicieron sus producciones Hay parques tan activos Jairo Club Clienta Por ahí de facultad Yo tengo la idea De agarrar Comprarle sus vuelos A los Tigres En San Blas Par de par Y cotizados bacanos ¿Aquí? ¿En Estados Unidos? Allá en Santo Domingo Volar a los Tigres En mí Yo no puedo viajar ¿Viniste por donde tú Yo soy americano Pero yo le hago pila Ay Dios mío 37 mil El diablo Sujeto le entrega a ese Atención 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 No, no, no Está bien ahí Por lo que hacemos Se hace diligencia aquí Porque hay par de los Tigres No, porque eso está fácil Porque yo no voy a hacer individual Tengo los planes De agarrar y hacer Par y los Tigres Por ejemplo Vete todo Ven, venga Prometeo Calle sin salida Usted va a cantar ese álbum Entero con los Tigres Entonces se vende la taquilla Los Tigres Para que los Tigres De esa era Vean Como hoy en día Nosotros recibimos Par de pesos Y si ellos no pudieron Hoy en día Mira, te voy a dar una primicia Se metan dos tres pesos Hicimos Grandes Ligas Fue todo un boom Hicimos Grandes Ligas 2 Pero no salió No sé qué pasó Pero ahora vamos a hacer Grandes Ligas 3 Con Nipo 809 Produciendo toda la música Y vamos a traer Los Tigres Que estén activos Y los nuevos Que tú puedes recomendar No, no, no Una brega Una brega Porque Nipo es mi hermano Y hay una ventaja Que le conocemos Todos su maña Ajá Sí, es mío Está caliente No, es mío Ahí es que yo digo Que tú tienes que conocer Los Tigres tuyos Nipo es mío Yo con Nipo me mato Me mojoto Pero yo le copio Y Gingra Sáenz de su familia Te tiene que hacer un rap Ahí entonces Para que salga ahí No, fue con todo Entonces Se está tramando eso Porque por ejemplo Allá Viene Beethoven Fulano Prometeo que haya Sin salida Fulano viene Vamos a esto Para el party Lo que salga en ese party Usted se lo va a echar los bolsillos Facundo Facundo, sí Facundo está en Europa Sin fin Sin fin también Estamos lejos que el diablo Sin fin Estamos conectados Saludos para el núcleo Que no lo hemos mencionado Te mandó un mensaje El núcleo Te mandó un mensaje El núcleo ¿Qué fue lo que dijo el núcleo? Atención Atención a un universo Vamos a esto Yo siempre te querido Yo no sé por qué Nosotros peleamos tanto Hay que dejar Esa vagabundería Y solo por un beso Pase amor Tú ves núcleo Ya se acabó la chelcha Mira Que queremos núcleo Mucho respeto Esto es lo que se llama Atrincherado Y gracias a Dios Por darme y permitirme Una noche con los tigres De desgrosar parte del movimiento Ahora es que falta muchachos Porque eso fue un break down Y gracias a Chalivalen Por dejarme entrar a tu casa Mierda Puso los muebles de adelante Para que lo veamos Muy bacano Siempre que necesite aquí Mi casa Una esposa muy bella Y que Dios bendiga Trincherado Tv Jury Lucy DJ Rafa Salie Evalen Bien grato en la cámara ¿Cuándo? Dime grato en la cámara Gracias.